La ley de cine. Yo estoy en contra de que sean leyes con nombre propio y de incentivos sectoriales. En todo orden de cosas. Porque el cine, evidentemente, es cultura, es el séptimo arte, ¿no? Está la pintura, la escultura, la poesía, la literatura. Yo no lo voy a discutir como arte, porque yo también he sabido ser cinéfilo, me encanta el cine. Pero, ¿cuál es el problema? Al margen de Salvador de Solá tiene intereses directos en el tema, me parece de poco tino, es populista la ley. Porque, digamos, el cine peruano no tiene un gran arte, ¿no es cierto? Digamos que no hay, pues acá, no tenemos a un Martin Scorsese, acá nosotros no hemos ganado ningún Oscar, no hemos ganado un Oso de Oro, no hemos ganado la Berlinale, digamos las cosas claras, ¿no es cierto? No tenemos un superactor a nivel internacional. Y las películas peruanas tienen más que ver con Asumare, con las películas de Miyashiro, ¿no es cierto? La película que a usted le puede gustar, de repente a mí no me gusta, Pantaleón, lo que ustedes quieran. Pero no hay nada brillante en la historia del cine peruano. Entonces, si uno va a hablar de cultura peruana, uno podría decir también que la comida es cultura. Y ciertamente lo es, en el Perú. Entonces, ¿por qué los restaurantes de comida oriunda no le dan un beneficio tributario para promover la comida oriunda y la conservación, ¿no es cierto?, de nuestras propias comidas? Pregunto, la música vernacular, entonces, ¿por qué no tiene un beneficio tributario, no sé, pues, la gente que hace la música oriunda del Perú, los quechua, los aymara, los ayaninka, los aguajunes, los conivos, los chipivos, que tienen su música cuando hagan sus grandes conciertos, que tengan beneficio tributario, los textiles peruanos, todos los que hagan hilados de alpaca o de vicuña, ¿por qué? Si es parte de la historia del Perú. Los cerámicos, entonces, hay que agarrar a Seminario, que hace unas cerámicas fabulosas, o la cerámica de Chulucanas, y así uno comienza, en aras de la cultura y la difusión y la preservación de nuestros valores culturales, beneficios tributarios, y beneficios tributarios para los toros, porque hay muchísima gente que ve los toros, y para los gallos, entonces, nadie va a parar esta cuestión. Y lo de la ley de cine, a mí me parece un despropósito. ¿Quién dice que es cultural? ¿Quién dice que es documental? O sea, ¿quién lo dice? O sea, por dar un ejemplo, Quique me puede hacer recordar la historia de Grau, la historia de Bolognesi, ¿no es cierto? Teníamos un cineasta que tuvo que... Juan Carlos Oganes ha tenido que alquilar su casa para hacer una película que para mí es la mejor película peruana de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Para poder venderla y ponerla. En los cines no se la promovían. Juan Carlos Oganes hace una vida fabulosa de Bolognesi, la cual, cuando la gente termina la película, la gente se para en el cine y aplaude con lágrimas en los ojos. Eso yo nunca lo he visto en una película peruana. Y usted no sabe quién es Juan Carlos Oganes. ¿Qué tal cuajo? Pero, en fin, habla Pancho Petrosi, al cual yo tengo mayor aprecio y estima, pero creo que están equivocados con estas leyes que promocionan actividades que son privadas y que a la hora de la hora tienen que ser negocio de privados. Haces tu película, ganas plata, chocolate por las noticias y pierdes tu problema. El Estado no tiene por qué dar subsidios. Es mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de Pancho Petrosi? 7 y 22. ...al país con normas históricas. El congresista Sheput me alcanzó cuando presidía yo un proyecto de ley que ha cambiado la historia del Museo Nacional, con el tema de los museos abiertos los domingos. Nosotros hemos denominado tres universidades de arte. Después de esta viene la ley del trabajador del arte que va a garantizar que los artistas finalmente sean trabajadores, que tengan vejeces dignas, que no tenga yo que pararme cada cierto tiempo acá a contarles que alguien se está muriendo y no tiene para remedios. De todo esto estoy hablando. De la ley del folclor que se le va a enseñar a los chicos en el colegio, en la primaria, porque cuando yo era chico, a ti te enseñaban en tu casa y en el colegio a amar a tu país por sobre todas las cosas. No está pasando, presidente. Y el cine difunde. El cine hace famoso. El cine trae turismo. El cine hace desarrollar la gastronomía. El cine hace que la gente en el mundo tenga curiosidad de venir al Perú. El cine hace todas estas cosas. Y además, es un gran negocio que crea muchísimo trabajo. Y todos esos chicos que estudian ciencias de la comunicación en las universidades, que a veces salen a manejar un taxi porque no encuentran trabajo, tendrán en esta industria naciente, ¿no? Tendrán en esta industria naciente la posibilidad de desarrollar su talento. Armando, ya di las dos, pero si me permite, presidente. Yo lo que creo que mi buen amigo Pancho Petróz, el que conozco de Chibolito y de Joven Laporte, su casa y él cantaba ópera, todo lo que dice es muy bonito, pero es demagógico. O sea, la ley del artista, la ley del escultor, la ley del pintor. Hay en este momento el seguro social que es el que tú mismo te puedes pagar. El voluntario. Y si alguien es un gran escultor y es un gran pintor, ¿no es cierto? Que se saque su seguro y murió la flor. ¿Por qué esta ley es particular? La ley del zapatero, el seguro del zapatero, la ley del artista, la ley del cantante. Y promueve arte, entonces todo lo que se promueve arte, cultura y tal, es demagogia pura. Es agarrar recursos del Estado para promover una actividad. Y si fracasa, ¿yo por qué le tengo que bancar a una obra fracasa? Que de repente es fabulosa y nadie la ve. O sea, ¿van a obligar a los cines a pasar a Juan Carlos Oganés? Pregunto. Probablemente Pacho Petrosi esa película no la ha visto. Y yo no he visto a su madre ni la 1, ni la 2, ni la 3. No la he visto, porque trabajo tanto que me duro en el cine. Pero nada en contra de las iniciativas. Yo he salido en las películas de Miyashiro, he salido en varias películas. Está bien bacán, yo me mato de risa, todo. Pero que sea la plata de Miyashiro, la plata de Oganés, o la plata de todos, las que se la jueguen. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar. Porque si no, repito, vamos a hacer la ley del folclor, la ley del ceramista, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cosa es más cultural en el Perú? ¿Quién lo decide? ¿Cuatro o cinco comisiones brillantes? Entonces, ¿por qué no hacemos la ley de la ópera peruana? Porque como no se promueve la ópera, también hagamos ley de ópera y ley de música clásica. Así no juega Perú. Creo que hable Cheput, que es una persona articulada, vamos a ver cómo defiende el tema. 7 y 26. Hay turismo de locación. Hay gente que visita países simplemente para visitar aquellos lugares que se muestran en las películas. No se puede entender el boom mexicano del turismo, por ejemplo, si en ese periodo de apogeo de los años 40 y 50 de México, en relación a su industria del cine. Y el Perú, en estos momentos, lamentablemente no tiene ni una sola ley que se vincule a esa economía naranja. La economía de la creatividad. La economía de la cuarta revolución industrial. La economía que tiene que ver con los aspectos culturales. No tenemos nada que ver con la economía quinaria tampoco. Esa industria, esa economía quinaria como Barcelona, en la cual todo gira alrededor de las exposiciones fotográficas, de los museos, de los espectáculos cinematográficos, de los mismos, etcétera, etcétera. Y el Perú es muy rico en ello. Yo creo, señor presidente, que si nosotros apoyamos este proyecto de ley, que puede tener algún tipo de imperfección, como todo proyecto de ley que se discute inicialmente, pero puede ser un fabuloso gatillador para nuestras economías. Se le quiere dar un criterio economicista. Yo quisiera señalar, señor presidente, que en el caso colombiano... A ver, Cheput de turismo no sabe nada. Yo les voy a explicar cómo es el boom del turismo mexicano, pero el turismo yo sé y bastante más que Petroce y que el otro gallo juntos. La gente que hace turismo en México, en el 80% va a las playas de México. ¿Es cierto? Va a Acapulco, va a Cancún, va a Hermosillo, a Playa del Carmen. A eso va. Porque México, entre otras cosas, de repente él no sabe estar al costado de Estados Unidos. ¿No es cierto? Y la mitad de los turistas que llegan ahí son gringos. ¿No es cierto? Que hay conexión directa, puede sacar a Acapulco. Él no conoce. O sea, no es el cine mexicano. O sea, no es que van a la Plaza Garibaldi y hay un millón de personas. En el Zócalo mexicano, por dar un ejemplo, que tiene una catedral absolutamente fabulosa, uno ve turistas, pero no ve ni el 1% de los turistas que llegan en Cancún, que tiene más flujo que el aeropuerto nacional Jorge Chávez o Acapulco. O sea, está hablando babas, no está diciendo las cosas como son. Barcelona, de repente Cheput no conoce. En Barcelona la gente va, los turistas van, ¿sabe por qué? Por el papeo y por la marcha. Por la juerga interminable de Madrid o de Barcelona. O sea, no van por la Sagrada Familia, por decir que es una catedral realmente alucinante. ¿No es cierto? Van a ver la obra de Gaudí. Se pasean, hacen el city tour y tal. Pero lo que está repleto son los restaurantes y los bares, vendiendo tapas y la marcha española porque tiene playa. O sea, no es que el cine español, o sea, no es que Buñuel ha hecho que vayan a ver la Sagrada Familia, y haciendo Gaudí-Gaudí, ¿no es cierto? Entonces, las cosas como son. Acá se está disfrazando un subsidio, una actividad privada, que es de privados. Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Gracias. Gracias.